Momento perfecto, contigo y el mar No dejo de mirarte desde que te vi llegar Disculpenme el atrevimiento, no me conocen por su lento Responda de una vez si quieres ser mi amor A ver, a ver, a nos enamoran, nos bailan Cae la noche en tus brazos, el juego ya comenzó Amor de verano, hasta que salga el sol Vendame tu calor, si quieres ser mi amor de verano ¡Buenas! ¡Llegó la fiesta! ¡Buenas! Si te aceptas, le prometo noches para no olvidar ¿Cómo no olvidaré tu cuerpo, tu cintura y tu mirar? Disculpenme el atrevimiento, no me conocen por su lento Responda de una vez si quieres ser mi amor Amor de verano, enamorándonos bailando Cae la noche en tus brazos, el juego ya comenzó Amor de verano, hasta que salga el sol Vendame tu calor, si quieres ser yo quiero ser tu amor Amor de verano, enamorándonos bailando Cae la noche en tus brazos, el juego ya comenzó Amor de verano ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Señor de Corpino Polinierna! ¡Y la última pareja! ¡Qué tarde que estamos! ¡Por Dios! ¡Vamos a ver! Cuatro bailaron hoy Recuerden que tenemos 24 parejas Y dos más Que se van a sumar en esta ronda ¡Vamos a ver!